Bueno amigos, queríamos que vierais cómo es un pichón de paloma recién nacido. Los pichones de paloma crecen muy deprisa, son uno de los crecimientos más explosivos del mundo animal. Estos pichoncitos antes de nacer, los papás, ambos a turnos, en general la mamá de noche y parte del día y el papá por el día para que la mamá salga a comer, son incubados 17-18 días, siempre son dos huevitos en general y nacen dos pichoncitos. Uy, qué pequeñito. Como veis, nacen con los ojitos cerrados, esto blanquito del pico está más duro y es para romper el huevo y nacen amarillitos, luego todos estos pelitos amarillitos van a irse cambiando por plumaje. Los ojos se abrirán al segundo o tercer día y en una semana que lo volveremos a grabar estará irreconocible. Pesan al nacer en torno a los 15 gramos. Y bueno, de momento, siempre en cuanto nacen, si se encuentran bien y todo va bien, tienen que tener la cabeza levantada y buen aspecto. Nosotros en Mal no criamos, a veces se puede escapar algún pollito porque no hayas cambiado bien algún nido con los huevos falsos y un motivo fundamental es que toda cría supone la plaza de un rescate, aparte de, por supuesto, un gasto que podría ser insostenible si cada pareja de palomas no para de tener pichoncitos. ¿Y qué come el bebé? Los bebés de paloma, al igual que los flamencos, no más aves, pues toman leche de buche, que no significa que tomen leche, sino es un preparado que generan ambos padres en el buche con las grasas, proteínas y demás componentes alimenticios que necesita el pichón. Esto le diferencia muchísimo de otras aves, puesto que otras aves, como los gorriones, pues encuentran una mirada de pan, un insecto, se lo dan a sus crías o una gaviota, coge un pez, o lo que encuentre, se lo dan a sus crías. Eso es alimento que recogen del medio y se lo dan. Sin embargo, las palomas van a generar, pues lo que se viene a entender como la leche materna y paterna en este caso, ambos, que está ya preparada por ellos con una composición especial. De ahí que es muy importante la alimentación de los pichones en calidad y cantidad, puesto que van a crecer muy deprisa y en esta característica particular que les diferencia la alimentación de otras aves. Bueno, ya ha pasado un día. Queríamos enseñaros cómo está el buche de lleno. ¿Qué tenemos que revisar en pichones tan pequeños? Pues tenemos que revisar que las patitas no asomen por arriba, para que no tengan splayleg o patas torcidas por mal nido o temas genéticos o medioambientales. Que está un poquito más grande que el día anterior, que la cabeza sigue en su postura, que los ojos empiezan a entreabrir, que responde a los estímulos. Y bueno, como veis, aquí le vemos el oído, las microalitas, todo está correcto, limpito de culete, todo va bien. Especiosísimo. Hola amigos, ya ha pasado una semana. Aquí vemos al pichoncito, está bastante grande. Ya tienen el buche, además de leche de buche, un poco de grano. Sus patas siguen bien, garganta limpia, cacas bien, movilidad adecuada para su edad, buen aspecto, buena disposición. Así que todo va fenomenal. ¿Veis cómo ha crecido? Un indicativo de la edad bastante sencillo es el tamaño de la colita. Como vemos, tiene todavía una colita inexistente o casi nula. Vale, ya te dejamos. Que venga tu mamá. Que venga tu mamá.